... Hemos ampliado nuestra capacidad de cobertura como en un 600% la verdad y a pesar de eso en este momento hoy nos encontramos absolutamente completos sin ninguna cama disponible. Eso en realidad es un riesgo enorme y estamos en una situación bastante crítica pensando en que vamos a tener pacientes a los cuales no vamos a poder atender. Estamos en una situación límite. En camas UCI el Maule enfrenta una sobrecarga laboral agobiante con camas no habilitadas porque no hay personal. Están con licencia médica. Nuestras urgencias tienen hospitalizados en camillas. La situación es crítica. Necesitamos que se cuide. En Los Ríos hemos tenido una alza sostenida de casos las últimas cuatro semanas lo que ha llevado a una alta ocupación hospitalaria. Hoy día en el Hospital Base Valdivia la ocupación de camas críticas alcanzaba un 97% quedando solo una cama disponible. La situación de la red asistencial en la región metropolitana es de extrema gravedad. Hemos llegado a una ocupación de un 99% de las camas críticas con más de 2.500 camas críticas ocupadas lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. El personal de salud está realmente exhausto y muy frustrado con este nuevo aumento de casos. La situación del COVID en la quinta región es muy compleja y esto se traduce hoy en día en largos tiempos de espera en las unidades de emergencia y mucha dificultad para conseguir una cama crítica para quien lo requiera. No es solo el riesgo de enfermar de COVID. En este momento cualquier paciente con una enfermedad compleja tiene serias dificultades para poder ser atendido de manera oportuna y con la calidad necesaria. Hoy en Clínica Dávila nuestra situación es de una altísima ocupación. Estamos cercanas al 95% en todas las camas y en las UCI particularmente estamos casi al 99% de ocupación. Tenemos una demora en el servicio de urgencia en general entre 2 a 3 horas para recepcionar a los pacientes y los pacientes a veces deben permanecer en la urgencia durante 24 o 48 horas antes de poder subir a alguna cama dentro de la clínica. El sistema de ambulancias de la región metropolitana está teniendo una presión asistencial sin precedentes traslados desde los domicilios de los pacientes, desde la atención primaria y los APUS así como entre centros de salud, tanto dentro como fuera de la región metropolitana. La situación que estamos viviendo en el hospital es de una alta afluencia de pacientes a diferencia de la primera ola, pacientes con problemas respiratorios COVID y pacientes con problemas que no tienen COVID, que quedaron rezagados de su atención durante muchos meses y que necesitan atención y resolución de sus problemas. Eso nos ha llenado el hospital y es lo mismo que está sucediendo en diversas partes. La situación en realidad es muy dramática de sobresaturación del sistema, que en realidad no está al 97-98, sino que está casi al 400% de la capacidad basal y eso obviamente expone en riesgo a muchísimos pacientes de tener malos desenlaces tanto con COVID como con otras enfermedades. El Colegio Médico de Chile está en terreno, está percatando la realidad que están viviendo los equipos clínicos y todos nos hacen un tremendo llamado que le dedicamos a la comunidad que se cuide. Cada uno de nosotros se puede enfermar y enfermar gravemente. Por lo tanto, los que no lo han hecho aún, por favor acudan a vacunarse, usen la mascarilla adecuadamente, eviten aglomeraciones y eviten estar en lugares poco ventilados. Juntos podemos vencer esta pandemia.